Probablemente lo que voy a hacer hoy sea un delito. El día de hoy voy a espiar a Jokelo. Voy a dormir junto a ellos. Voy a esconderme en su habitación. Veamos cuáles son los secretos que esconde su habitación. Les voy a mostrar lo que hay por aquí. Son los calzones del patrón unidos a su pantalón. ¿Quién te dio esta rosa Kimberly Loaiza? Chino y que te la diga tu marido. Algo hay aquí turbio y sospechoso. Me da un infarto. Espero no ver cosas turbias en estos momentos porque obviamente se van a salir de bañar. ¡Se te escuelta! No puede ser que esté escuchando. Parece que está naciendo otro hijo. Hello to everybody, bienvenidos sean plebones a este muy nuevo video. Mi nombre es Lucia Loaiza y estoy muy muy contenta de tenerte aquí. Si es la primera vez que me ves en este mundo a la internet, me encantaría que te suscribas a mi canal y formaras parte de esta familia. Mis plebones que tanto quiero, que tanto amo, que tanto adoro. Se nos puso sentimental. Muy buenas. Hoy vienen aquí para temas serios. Hoy, ¿cómo les explico esto? Que probablemente lo que voy a hacer hoy sea un delito. Pero no nos interesa. Aquí vamos por el contenido. Por todo lo que yo hago ustedes. Me puedo meter en un gran problema por esto que voy a hacer. Pero todo esto lo hago por ustedes. Por ustedes que están detrás de la pantalla. En este momento... En este momento suscribiéndose. Dándole like. Así dándole mucho amor a todos mis videos. Por ustedes voy a hacer esto. El día de hoy voy a espiar a Jukilop. Así como lo escucharon, voy a espiar a Jukilop. Voy a dormir junto a ellos. Voy a esconderme en su habitación. Voy a infiltrarme dentro de su habitación. Y esto por... Porque sí. Porque allá habíamos estado muy en paz con esto de las bromas. Con esto de todas estas cosas. No les he hecho bromas. Pero siento que había mucha paz en este acuerdo. ¿Sabes? Yo veía como que muchas bromas y muchos retos hacia mí. Y ahora me falta equilibrar la balanza. Por eso es que hoy vamos a espiarlos mientras... Para esto, Jukilop no está en el hotel donde estamos. Jukilop está cenando. Y pues yo aproveché. Me invitaron a cenar, pero les dije que yo estaba muy cansada y que tenía muchísimo sueño. Y sí, tengo mucho sueño, pero la maldad no descansa. Y por eso es que estoy aquí grabando. Buen punto. Pero ustedes van a decir, ¿cómo vas a lograr espiarlos en la noche? No sé ni cómo lo voy a hacer. Ni siquiera es que tenga la llave de su habitación. Para esto necesito conseguir la llave de su habitación. ¿Y cómo lo voy a hacer? No lo sé. Me voy a tener que hacer pasar por Kimberly Baza en el lobby. Espero que eso funcione. Ojalá, ojalá. No creo que funcione, pero lo vamos a intentar acompañar. Ahora sí, pleones, ya vamos al lobby para pedir esa llave que necesitamos para entrar. Espero que sí lo la estén y estoy muy nerviosa porque se vienen momentos tensos. Dos horas después. Hola. Hola. Disculpad, se me quedó mi llave dentro de la habitación. La habitación 820. ¿Tu nombre? Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez. Perfecto. Gracias. Lo logró, señor. Estamos listos. Objetivo conseguido. 820. Vamos a buscar su habitación, creo que es la habitación principal, así que acompáñenme. La habitación principal, así que acompáñenme. Lo cual es que estoy ahí. Es para mí, esperamos que esta llave abra la puerta. Llegó el momento de la verdad. Entramos en su habitación Pero esto se ve como muy fino Yo creo que les voy a hacer un room tour Para que ustedes vean Ella en la zona ¿Dónde? ¿Dónde es que duerme Kimberly Loaesa y Juan de Dios Pantoja Y Jukilop entero Incluyendo a los Y más y Juanitos Veamos cuáles son los secretos Que esconde su habitación Primero, aquí tenemos una salita Les voy a... Ay, les voy a hacer un room tour Aquí tenemos una salita Les traigo así el micrófono de fino Cortesía que seguramente les dejaron aquí Aquí les muestro su salita Veo acá que tienen dos lámparas Se ven muy caras Lámparas de palma No sé cómo se llaman este material Pero se ven muy caras Se ven muy rígidas Atrás de esto tenemos Unas grandes cortinas que tapan Porque hay una puerta secreta Yo no había visto esto Nunca Ah, pero es una puerta secreta Que no abre la cortina No abre la cortina Porque es una puerta secreta Pero nada es impedimento Para nosotros Miren cómo voy a burlar Las leyes de la naturaleza Ahí está cerrado Ahí está cerrado Ahí está cerrado Ahí está cerrado ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? Mi río No se abre Pero descubrimos un pasadizo secreto Ahora vean Acá hay otras cortinas ¿Qué esconde el detrás De estas cortinas? Vamos a verlo Espérense No agarré la suficiente Y ya da Ay Dios mío Voy a solatar este hotel Bueno Tampoco puede ¿Qué? ¿Cómo que no? Ahora vean Esconde Esta hermosa vista Increíble Vamos a una salita Para esta Pero con una vista Muy linda Por acá tenemos El equipaje De Kimberle Loaiza Dios mío Kimberle Loaiza Olvidó su bolso Pero vamos a ver Que hay en su bolso Ya estamos de aquí Y ya vamos a chismear Trae una bolsita De maquillaje Ella muy linda Tiene por acá Su cargador Muy astérico Para el celular Y su cable astérico Para el celular Un tarrito de miel Por si siento Una cucharada de miel No entendí Kim Explícame esto Por favor Trae Sus audífonos Pues se le atravesa una canción ¿No les parece eso curioso? Sus vitaminas Unas vitaminas de Marco ¿Quién es Marco? ¿Quién es Marco? Kimberle Loaiza Explícanos ¿Quién es Marco? Seguramente se equivocaron De nombre O algo así Pero ¿Qué más tiene por acá? Unos dulcitos de menta Ella es muy linda Para acomodar su maletita Veanla Así de que la bolsita Dentro de la bolsita Muy acomodada Me encantaría Pero no puede Aquí traen Crema Supongo que Un cepillo de dientes Ella es muy limpia Un cepillo Ay cuántas cosas Le cae en esta bolsita Su cartel Ay su cartel Eso solo yo lo puedo ver No anden de metiches Ay no Qué feo caso Trae 20 pesos mexicanos La que puede Puede Y ella puede Y un libro Lean Edúquense Ahora vamos a tener Que acomodar Como si yo no hubiera Estado aquí Porque me agarré Esta aquí Esta aquí Esta aquí Y esto es lo que Tiene Kimberly Loaesa En su bolsa En exclusiva Kimberly Loaesa Cuenta con todas Estas cosas En su bolsa Sigamos Y esta rosa ¿Quién te dio Esta rosa Kimberly Loaesa? Yo no vi Que te la de tu marido ¿Quién te está Dando rosas Algo en el kiturbe Es sospechoso Desgraciado Encontraremos La verdad Kimberly Yo quiero una puerta ¿Habrá alguien por aquí? Todo tranquilo Es un baño Simple Normal Un baño Sencillo Vemos Qué más hay Por acá Ay Se aturó Aquí tenemos Pañales Pañales de los bebés Tranquilo Normal Una Chamada Ay ¿Qué es esto? Guantes de plástico Los habrá dejado La señora La limpieza Aquí ¿O será que Kimberly Hace la limpieza De su habitación Con guantes? ¿Qué pasa Kimberly? Te desconozco Ya no eres Aquella chiquilla Que limpiaba Los trastes Conmigo Y usaba Guantes Eres bárbara ¿Qué más hay Por acá abajo? Un bote de basura Muy tecnológico Vean esto Esto está haciendo más Y usted lo abre Y es una bolsa De basura ¿Oí todo esto? Un bote de basura Ahora tenemos bote Ahora no tenemos bote Tenemos bote No tenemos bote Tenemos bote No tenemos bote Teníamos bote Tú no has visto nada Acá Veo otro cajón Que no tiene No 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 Ahí está Bien En fin Ya la va por aquí No la va por allá Misterio sin resonar Es un misterio Un gran misterio Aquí solo tenemos agua Agua que me voy a robar Porque tengo mucha sed Sigamos Ha llegado el momento De buscar Por donde me voy a esconder De ir buscando estratégicamente En la sala No vi ningún lugar Para esconderme Cuando yo llegue Pero espero que por aquí Haya algún lugar Que pueda encontrar Un rinconcito Para estar más cerca A ver De este lado Tenemos Un espejo Muy chibis Dijes Por acá Tenemos El baño El baño Tenemos Un jacuzzi Lo primero que vemos Es un jacuzzi Y yo creo Que me voy a estrenar En lo que ellos llegan Yo creo que van a tardar mucho Entonces yo creo que me da tiempo Para darle un baño Acá tenemos El baño Con toallitas húmedas Porque mis niños Son muy limpios Por acá tenemos La regadera Yo supongo A ver Veamos Qué cosas usan En el baño Aquí hay unos calzones Del Juan de Dios Ay Juan de Dios Ya Juan de Dios Es un traje De ropa de Juanito Por aquí pues Hay jabones Champús Un traje de baño Usado de Juanito Se ve que se divirtió mucho Vemos cómo está Por este lado Y acá Tenemos sus objetivos Personales Vamos a Descifrar Qué es lo que usa Kimberly Loaise En el baño Y Juan de Dios Patoja A ver Sigamos por acá Se me olvida Que tengo que dejar Todo en el lugar Donde lo tomé Porque si no Esto creo que es Lo de los niños Así El Sprite Del viejito Es que usa aquí Más Se ve muy chivis divis Un setillo Tenemos también Por este lado ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Está empujado esto o qué? Tenemos por acá Las brochas De mi maquillaje Tenemos su cosmética Ya veamos Nada por aquí Nada por allá Y en esta caja Creo que esto No lo puedo mostrar Entre las piernas Mentiras Es una Rasura dura Hay fantasmas Que estormudan Hay más Hay por aquí Por aquí tenemos El cesto De ropa sucia La pasta de dientes De Kima En exclusiva Kima usa la pasta de dientes De la princesa Yasmin Si no sabían La de la princesa Yasmin Es la buena Y muchas pestañas De ahí afuera Creo que no hay Mucha cosa interesante Ahora Vayamos a su habitación Veamos qué detalles hay No tenemos nada más Que una habitación Parece un poco sencilla Sus maletas Están de este lado Ellos son personas Que viajan ligero Miren Somos un equipo Que viaja muy ligero Evidentemente Y tenemos otra cortina Sobre el fuego Que debemos tener Alború Tenemos una vista Muy linda De su habitación Y por acá Tenemos juguetes De los niños Pañales Biberones Cosas de papás O sea Cómo cambia la situación O sea Yo en esos momentos Ahí tuviera Un montón de refrescos Papitas Y ahora son Pañales Toallitas Y biberones Cómo cambia la vida Mi padre Eso es verdad Ahora vamos a ver Qué tan a gusto Puede ser una cámara Uy la loca Qué tan concha Puede estar Una cama Tan cara Como de una habitación Residencial Vamos Qué tan cómoda es Para eso la voy a comprobar Desde niveles Inconmensurables Voy a hacer la prueba Más extrema De agusticidad A la One Two Vas Eso tuvo que doler A ver Yo le doy Un 8 de 10 Siento que puede estar mejor No es la mejor Cam He probado Gamas más Agusticidistas Agusticidistas Pero bien Bien Ahí va Yo creo Sinceramente Por lo que veo Así analizando La situación A ver Díganme ustedes ¿De qué lado creen Que duerme Kim Y de qué lado creen Que duerme Juan Analicenlas Las dos ¿Ya las vieron? ¿Tienen un segundo Más para pensar? Tripas Comenten su respuesta Ahí abajo Pero De este lado duerme Juan Y de este lado duerme Kim Estoy Hiper segura Y lo vamos a comprobar Al ratito que ellos lleguen Esto irá Me mocho los dedos Kim es la de los bibis Juan es la del libro Ah Juan es el del libro Ups ¿Qué más? A ver ¿Qué más hay por acá? Está muy limpio Siento yo que todo está muy limpio Pero Veo aquí algo que olvidaron Algo que la señora la limpieza Olvidó limpiar Y Creo que debe de haber Alguna razón Para que La haya olvidado Miren nomás Lo que olvidó Yo creo que por eso Había unos guantes de plástico Por aquel lado Pásenme los guantes Por favor Esto no lo puedo tocar Con mis propias manos Ay no No puedo creer Que esto se haya quedado aquí Ahora sí Ya con los guantes de plástico Me los voy a poner No sé quién los habrá usado Pero esto requiere usarlos Ahora sí Manos a la obra Les voy a mostrar lo que hay por aquí Son los calzones del patrón Unidos a su pantalón Nada más Y nada menos que unos No es como que quiera testearlos Y ver a qué huelen Pero los quiero subastar En Mercado Libre O alguna plataforma de ventas En línea Si a usted le interesa Por favor Contácteme ya Este número Y deja aquí abajo Cuánto ofrece Vamos a hacer una subasta En los comentarios Cuánto ofrecen por los calzones Usados TGD Pantoja Vamos a guardarlos En una bolsa De ropa radioactiva Y los dejaremos En el mismo lugar Porque recuerden Que no estuvimos aquí Listo A ver Yo supongo que Esta habitación Debe tener alguna Vista increíble Por lo cara que está Así que Vamos a ver Está tapada Pues tiene una vista linda Pero Aquí llega una puerta Espero que esta puerta Así se pueda abrir Pero me equivoqué De puerta Esta no es la buena Esta solo da A un balconcito Mini chiquito Que está aquí Yo quiero ir ahí Ahí se ve muy padre Yo quiero ir ahí ¿Cómo es que voy a llegar ahí? No lo sé Acompáñenme a buscar la puerta Pero antes de todo Ya vi que aquí tienen Unos alfajores Que alguien les dio Sería una lástima Una pena Que alguien comiera Un alfajor Que tristeza Vamos a probar El alfajor Y ya les cuento Bueno Primero vamos a buscar la puerta En el camino Pruebo el alfajor Ay por qué está aguado De calor Ahí no está No me aguanto A ver Efectivamente Aquí hay otra puerta Ay pero por qué No se quita Solo estaba muy dura Listo Guau Esta vista Si está increíble Miren nomás Qué agusticidad Ahí en el jacuzzi Si se anda antojando Como que meterse al jacuzzi Si se antoja ahorita Está un poquito fresco Pero nada Fuera de lo normal Tranquilo Qué agusto Mírame nomás Aquí nomás Imagínate Ustedes creen que Messi Haya estado algún día En este hotel Porque yo creo que Si Messi estuvo aquí Se quedó aquí Yo creo que Messi Se quedó aquí En algún punto de su vida No sé cómo Pero seguramente sí Voy a aprovechar Que estoy aquí Para utilizar unas cuantas cosas Que en mi habitación No tengo Y que obviamente No puedo usar Cuando yo se están Así que No sé si me dé chance De llenar el jacuzzi Y meterme Pero Vamos a intentar A ver Según yo Esta es la llave Esta es la llave Pero vamos a ponerle Cazo Listo Cuánto tiempo tardará Para que llene No sé Pero pues igual Vamos haciendo tiempo Leones Y ahora que Se está llenando la tina Yo necesito estar más a gusto Necesito estar como en ese mood chill Tranquilo Ahora sí Producción Tráiganme una bata Y una copa de vino Y una copa de vino Por favor Que rapidez Que buen servicio No puede ser Ya tenemos por acá la bata Vamos a prepararnos Para pasar la chillin ¿Qué le pasó a este gancho? No tiene cabeza Yo no sabía eso Yo no sabía que los ganchos aquí No tenían cabecitas Están así Raros Y tienen el arquito pues Qué raro Cosas que pasan Cuando sales del país Ya sabes Nuevos conocimientos Que adquieres Estamos cómodos Producción El vino por favor Gracias ¿Quién diría? Qué agusticidad De veras Qué agusticidad Listo Gracias Esta es la vida Que nos merecemos Pa Está horrible Es la vida Que nos merecemos Ya casi se llena el jacuzzi Tal vez si alcance A meterme Antes de que ellos lleguen Ojalá Pa disfrutar Todas las cosas Que Diosito nos da Diosito nos pone Donde hay Nosotros Aquí estamos A muchos Vamos a disfrutar Como si nos tuviéramos A 10 grados Qué agusto Más tarde Es estar en el penthouse Del hotel Los costos De la figura Bueno plebes Pues el jacuzzi Ya está Tengo que esconderme ¿Dónde me escondo? Me voy a esconder aquí Parece algo ilógico Pero siento que aquí No me van a ver Porque del otro lado Hay cortinas Entonces pueden ver Una sombra Tengo miedo Diosito Soy yo de nuevo Sí está saliendo ¿Están saliendo? ¿Por qué están saliendo? Ten la puerta Ahí se vienen las manis Creo que están pasando Al cuarto de las manis Y el cuarto de las manis Tiene acceso A la terracita Entonces Tengo miedo De que nos puedan ver Por este lado No se ve nada No escucho nada Pero temo Voy a ir por mi teléfono Porque pueden marcar Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí viene Quima Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Juanito Todo parece normal Creo que nadie Se ha dado cuenta De nada No hay que ni siquiera Le gusta la puerta Ahí está Todo no vale Que bueno Este es un buen punto Para esperar A los chicos Porque ellos No pueden ver Hacia afuera Tanto Pero yo sí puedo ver Todo hacia adentro Entonces Ay que miedo Estoy haciendo Kima No entiendo No entiendo que dice Pero seguramente Dice que todo está bien Es lo único que le entiendo Y Juanito como siempre Corre en la foto Ahora como le voy a hacer Para entrar Y escuchar Lo que le voy a hacer Ay Cuánto gusto Me voy a hacer Estoy en la presión Y en la presión Ay Ahí está Mundo Ese amor Hermoso Esto Me voy a hacer El pánico Creo que es evidente Que no me ven De verdad Soy invisible Me voy a agachar un poco Porque Ahora sí siento Que las plantas Disimulan un poco Que estoy aquí Ay Se van a lavar Los dientes Sin familia Que se me hagan La herida Me los juro Que tiemblo Por mi existencia Hasta aquí Se habrán dado cuenta Que moví Todas las bolsas ¿Se han dado cuenta Que esculqué Todo hasta el baño? Me estoy con miedo Creo que no se han dado cuenta Que les moví todo Ay Pero vean Es que bonito Se me lavándose Los dientes Todos juntos Están en orden Del más chiquito Al más grande No lo había notado Pero Juanita está en la orilla Y Juanita está en la otra orilla Ay Qué escena tan más romántica Vamos a ponerle un musical Ay Qué bonito Se ven muy chistosos Lavándose los dientes Se ven muy cansados Pero ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo próximo que harán? Es lo que me intriga ¿Qué está haciendo Juan En el celular? Estará Hablándole a otra ¿Qué hace Juanito Con el jabón? ¿Qué está haciendo? Quimaya Van como tres veces Que se lavó los dientes Todavía ¿No sentirás sucios? ¿O qué le pasa? Creo que alguien Está un poco obsesionada Con la lenteza De sus dientes Me dieron Máles de lavarme los dientes No más de verlos Lavarse los dientes ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡No sean cochilos! ¿Qué es esto? ¡Diablo señorita! Cuidado como la tiene Agarrada de los pelos Vamos Juanito Vamos Tú puedes terminar De lavarte los dientes Y las manos Te veo por aquí Y al fin pudiste Abrir el jabón Pronto te vas a poder Lavar las manos Tú puedes Tienes media hora Con la bolsita Y el jabón Pero tú puedes Está lavando Hasta las anginas El cerebro Está súper limpio Te lo juro Que yo de aquí Le vi Hasta el hígado Y cerebro muy limpio Vamos vamos Otra vez Quima Tú puedes Concentrada Concentrada No vomites Una vez más Vamos Juanito Sigue haciendo maldades Con el jabón No importa Él ya terminó Su trabajo Y va a seguir ensuciando Ahora lo que sigue Es ensuciando El Juan es como El clásico papá 12-3000 Cuando se está lavando Los dientes Así es Como tu papá Cuando te despertaba A las 5 de la mañana Porque se estaba lavando Los dientes Ese es Juan Como ya le vimos Las anginas El hígado La campanilla Todo No importa Que te hayas lavado Los dientes Tres veces Tienes que lavártelos Tu mami otra vez Que acá si terminamos Este proceso La sentí cerca Amigos La sentí muy cerca ¿Qué está pasando? No, no te veo No, no tengo miedo Está viendo a Juanito Ay, es que como Te está viendo Juanito Hacer maldades Pero casi, casi Me da un infarto Creí que aquí Me había descubierto Están como enciendo a Juanito Para que se lave los dientes Porque es una acción Muy complicada Vamos Juanito Jajajaja Jajajaja Juanito Casi se vomita No tardan lavándose los dientes De verdad No creí que fuera una rutina Nunca imaginé Que fuera una rutina Tan larga De lavarse los dientes Los cuatro juntos Jajajaja Entonces no escupe La pasta de dientes Como tiene sabor Se la come Ahora sigue la pijama Por lo que escucho Pijama Pijama Sí, pijama Me preocupo que ellos también se apuren a poner la pijama Se apuren a ponerse la pijama Porque tengo mucho, mucho frío aquí afuera La bata no me está funcionando Así que me quiero meter Ojalá, ojalá, ojalá Que cuando se pongan la pijama se duerman Para poder entrar Juanito es un corajudo de primera Ok, ya se están preparando para dormir Y se me acaban de los ojos Muy bien Ahora me van a dejar en la oscuridad En el frío Creo que ya ha llegado el momento perfecto Y esperaron unos minutos para entrar Cerraron esa puerta Así que eso significa que me puedo mover ¿Será que no escucha? No lo sé Pero lo vamos a intentar Espero que esto no sea un movimiento muy arriesgado Ahora tengo que buscar un lugar donde esconderme Antes de que me encuentre dentro Porque afuera hace mucho frío Ya no quiero estar afuera Voy a buscar probabilidades donde esconderme ¿Dónde esconderme? ¿Dónde esconderme? ¿Dónde esconderme? Así de lado Creo que no Sí, cupe Pero mis pies no Me sentí como en película de Skyrimovie Casi Qué miedo No manches Mi teléfono Me había olvidado un pequeño detalle Mi teléfono Parece que está terminando su video del vlog de Argentina Así que todavía nos queda un buen tiempo para que se duerman Y ahora tenemos que esperar A ver qué maldades podemos hacer Ok, tenemos que no descondernos Esta no es opción porque ya vimos que es súper incómoda Mejos, sí, el baño puede ser una opción No tiene foco No tiene foco Aquí está el foco Escuche Estás terminando el video Vamos a acercarnos a la puerta Ya, ya, ya Adiós ¡Anim Trick! Adiós Y bueno por ti esto Espero que siempre se haya gustado lo suficiente para darle like Recuerda seguirnos en el grupo de hack y también en la red social en el último para aparecer aquí. Obvio los links no van a ver en el video. Nosotros lo vamos a hacer en el siguiente video. Les mandamos un beso. Besos. Adiós. Vamos a brincar. Vamos a brincar. La sentí cerca. Creo que no viera la puerta. Me espante, plebes. Esta es mi primera broma espiando. Así que, bueno, esta es mi primera vez espiando. Así que no quiero que nada salga mal. Esperemos librarla. Y si la libramos y nadie nos cacha, nos vemos en un próximo video. Espiando gente. ¿Les gustó la idea? ¿Les gustó la idea? Si les gustó la idea, denle like. Parece que escuché que Kim quiere salirse a bañar y bañar a los niños. Espero que todo siga ok y todo salga muy, muy bien. Hay que no tarden porque ya quedó dormiente. Yo también. Son las 11.33. Así que ya es muy tarde. Ya hace sueñito. Veamos qué rollo con el pollo. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. No salgo. Me voy. Me voy. Sí es tú, Juana. Sí. Ahora tú, ahora no trapa Juana y ya. Vamos. Sí que más me ve sería el caos. Sí que es mi muerte. ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! A Juanita no le gusta que nadie sea villano. Solo a quien le gusta ser villano. ¡Ahí viene el timoncito! ¿A la tijera? Aquí está. Creo que estos niños son demasiado en el sitio. ¡Ah! No quiero jugar. Quiero hacerle una gota. Vamos, a ver Juanita. ¡Una gota! ¿A mí? ¿A ti, Jani? ¿Quién eres? Tinturón. ¿Tinturón? ¡Un tinturón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira mi papá! ¿Tu papá? ¿Quién es tu papá? ¡No, no, no! Tú eres, pues tú eres. ¡Ago mi pistola! ¿Qué? ¡Un tiburón con pistola! ¡Tengo mi pistola! ¡Tengo mi pistola! ¡No! 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 A bañarlo rápido, ¿ok? Va a ser demasiado, 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 demasiado rápido. No le creo a qué mal es eso. ¿A qué? No le creo. Ya para irnos a dormir, estuvimos mucho tiempo ahí en el parque. Ya para irnos a dormir. Ya para irnos a dormir. ¡No! No le creo. ¡Tú eres atrevida! ¡Ah! No, eso no te tiro, mi amor. Eso es tu amor. ¡Quiero comerte ya todos los días! ¡Cuánto quiero a ver! No, porque está haciendo popis. ¿Quién quiere a dormir? ¿Qué harás de popo? Vamos, cuente. ¿Popo? ¿Qué quiero? ¿Quiere ver? ¿Qué? ¿Quiere ver a él? ¿Pero quiere ver a hacerle baño? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiere ver a cuánto? ¿Quiere ver a quién? ¿A él? ¿El que está adentro allá? No hay nadie, hija. No hay nadie. ¿Ven? No, no, no. ¿No vieron una navajitas mías que estaban aquí? ¡Listo, mamá! Vamos a bañarnos rapidísimo. Venga. Gracias, Mati. Vamos a bañarnos rapidísimo, Mati. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito cambiarme. Escóndete una vez más porque si no, vamos a ir a la puerta. Tengo que hacerlo mientras están bañando. No voy a hacer que quiera volver a entrar a ver a alguien en el asiento del baño. Veamos si está despejada el área. Es el momento de oír, ahora que la zona está despejada. Me voy a esconder en un brosete, pero que ahí no me encuentre. Despejadoroso. Yo estoy en el baño y estoy en los espejos. Hasta que ellos se salgan. Así que tengo que salirme de nuevo. Afuera. No es lo que hay. Es que vamos. ¡Bárrenle, dolor! Vas a bañarnos. Casi. Ya la libramos. Voy a cerrar aquí. Vamos a ponerlos de este lado porque creo que Kima se va a bañar y ya. Andaime, preparándose para el baño. O sea, eso significa anden calzones por todo el cuarto. Y esas son las cosas que ustedes tengan que ver. El jacuzzi. Se está rotando. Dejen las dos llaves del jacuzzi. Listo. ¡Oye! ¡Te salvé la vida! Qué bueno que salimos y así nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Ahora solo queda ver qué están haciendo. ¿Cuál es su rutina de baño? ¿A qué hora salen de bañarse? ¿Se ponen pijama o no se ponen pijama para venir? Algunos centímetros más tarde. Ya llevan como 20 minutos bañándose que no han salido de bañarse. Ya me tienen desesperada con el frío, con mis mangas mojadas. Y nomás todos salen estos niños. Espero no ver cosas turbias en estos momentos porque obviamente se van a salir de bañar. Entonces no espero. Espero que todo esté bien. Vaya, no quiero que tampoco vean cosas que no tienen que ver. Y Jade no encuentra su bolsa. ¿Será la verde que escondiste? Yo escondí una bolsa verde. Yo traté de que esto se viera limpio antes de empezar algo. Y ahora creo que Juan está buscando esa bolsa verde con mucha desesperación. Hagan sus expuestas. Yo creo que no la van a encontrar. Yo he puesto 100 dólares a que no la encuentren. Y les voy a decir dónde está esa bolsa. Esa bolsa está en el closet que está al lado de la puerta del cuarto, en el cajón de arriba. Como por ahí. Yo sinceramente no creo que la encuentre. Porque su mente nunca va a cruzar. Que alguien la pudo haber guardado en ese cajón. Unos momentos después. Es pistas de blue, pistas de blue. Bestia. Maldito sea. Si era la bolsa que estaba buscando y ya le encontró a todas las 100 dólares. ¿Pero qué estará buscando si toda la ropa que estaba ahí era sucia? Díganme. Jade y Pandoja, ¿qué estás buscando? Sospechoso, ¿no les parece? Se sacó un pantalón, se está poniendo un pantalón sucio. En exclusiva, Jade y Pandoja se ponen los pantalones sucios. Bueno, la verdad es que siento que todos lo hacemos cuando no está lo suficientemente limpia. A veces yo lo hago. Ah, se puso pijama, por eso andaba en calzón. Jade y Pandoja, listo para dormir. Nos falta Kimma, Juanito y Kim. Sigamos esperando a que los niños y Kim salgan del baño. Una eternidad más tarde. Ay, ¿no es tierno? Sí, en realidad ya salieron de bañarse. Gracias a Dios. Mija, ni te topo. Kim siempre sale al último de bañarse, primero salen los niños. Así que a ella todavía le queda como media hora para salir de bañarse. Así que todavía nos queda más de media hora para dormir, amigos. ¡Salió! Al fin, no alcancé a captar porque dije, va a tardar un siglo más. Me engañé yo solo. Salió súper rápido, pero ya salí de bañarse. Creo que ya voy a poder entrar al fin a lo calientito. ¡Sí! Voy a esperar a que medio caminan los niños por si de repente algún niño sale corriendo porque regularmente cuando a 40 de aquí más se les pone la pijama siempre salen corriendo. Entonces... Pero ya no puedo regresar al baño porque si los niños me encuentran en el baño va a ser un caos. Entonces tengo que buscar otro lugar para esconderme. Y es el momento perfecto. Yo creo. ¿Qué te pasa? Cuesta está llorando mucho. ¿Qué te pasa? Me voy a esconderme aquí. Creo que es un buen lugar para estar escondida. Hay una almohada, mucho espacio. Se ve que está muy cómodo. Primero voy a ver si... Aquí voy a dormir. Así toda la noche, amigos. Es un lugar cómodo. Ahora cerremos las puertas. Este lugar si se pone muy oscuro No manches Voy a poner la lámpara para que si me puedan ver Unos momentos después Ya se pusieron la pijama y ya no escucho gritos Ay, ojalá se duerman pronto Yo también quiero dormir Pero quiero que ellos se duerman Porque podemos hacer maldades Esta noche tú y yo Vamos a hacer maldades Tal vez podríamos pintarle la cara a Juan Así como él pinta la cara en los aviones Y vengarnos por todos Hermanos que viajan con nosotros Esto es por ustedes O tal vez podríamos hacerles cosquillas dormidos O Escucho pasos Escucho voces ¿Qué dices? Al fin ¡Qué bendición! Creo que me escondí en buen momento Porque me acabo de salir Entonces creo que ya no hubiera podido esconderme antes Así sirve que escucho ¿Qué es lo que platicas? Solo queda esperar ¿Qué? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, mi hija traía uno de estos Ya están afuera No va a poder duermen ¿Qué? 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 ¿De México? ¿Qué? ¿Qué? ¿De bolitas? Sí No, no, no De Spidey ¿De Spidey? ¿De Spidey? No, no, no No, no, de verdad Sí, todo rojo estaba ¿Se veía chido? Sí Y nunca había pasado algo ¿Te llaman pantalón? Sí, yo no te llaman pantalón No, pero es posible Imagino que yo no traje una pantalón Pero no gracioso de risa Gracioso de raro Ya no escucho mucho ruido Así que yo creo ¿Qué es esa cosa? No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No manches Pobre equipo Tiene una rutina larguísima para dormir ¡Legia! ¡Ay, no es tierno! Le hablé a su mamá para que se vaya a dormir, ¿qué hago? Este niño no tiene ni su batería, no puedo creerlo. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Se me olvidó, se me olvidó, ahora sí, a dormir. Qué chistosa, Kim siempre hace música fuera de todo lo que hace. Creo que ya no escuchó a nadie, ya se metieron a acostar al cuarto. Solo espero que no me descubra que es Kim no salga otra vez, porque Kim es súper inteligente. Se los juro que no podría encontrarme muy fácilmente. Bueno, seguimos informando. Parece que ya se metieron al cuarto. Nos toca esperar para poder ir a la puerta a ver qué se escucha. Pero es que ya no escucho ningún ruido. Creo que ya es momento de acercarme a la puerta a ver si hay alguien despierto. Por un momento ya estoy muy cansada, tengo mucho sueño. Créanme que para no escuchar ningún ruido pasaron como 40 minutos. Y ya estoy muy, muy, muy cansada. Así que vamos a ver qué pedo. Con cuidado. No sé si estoy escuchando bien o no. Qué rico hueles, mami. Estás preciosa. ¿Qué te parece si vamos a mi depa? Escucho ruidos turbios. ¡Y la vas a matar, perro! Tengo ganas de escuchar esto. Yo no estoy... Voy a esconder. Yo no sé qué escuché, pero les juro que lo que escuché tenía pinta de escuchar por alguien más. Creo que esto ya está jugando de tono y creo que ya es vaciado. Me voy a acostar un rato porque la verdad tengo mucho sueño. No sé si me voy a quedar aquí en el baño un rato. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Quiero esperarme a que estén dormidos por completo. Quiero poder verlos todavía. O sea, de hecho, juntos juntos por completo. No sé qué hacer en estos momentos. No sé. Que siento que siguen despiertos. O sea, ya los míos no se escuchan, pero siento que ellos todos siguen despiertos. Tengo miedo. Muy cierto. Voy a intentar ver si las continuas están abiertas allá afuera. Pues para ver si se logra ver algo al cuarto. Veamos. ¿Qué pedo? Luego les voy a acercarme de nuevo a la habitación para ver si logro escuchar algo. Para ver si están dormidos, ¿ok? Espero no escuchar nada durbio y sospechoso. No puede ser que esté escuchando, parece que están haciendo otro hijo. Anda, chavito, cómetela. No puede ser. No puede ser. Es bromis. No están haciendo nada. Creo que ya están dormidos. Así que voy a pasar a su cuarto. Tengo mucho miedo, de verdad. Espero que no me encachen. No está hablando. ¿Y tú? Pero ya me voy Creo que Kim Le ve a los ojos entreabiertos Miren como Juan y Kim estaban dormidos Agarrados de la mano Esos que están moriendo pegaderas Eso es lo que quiero en la vida Ay que lindos Creo que Kim todavía no estaba tan dormida Como parecía Aún tenía los ojos como entreabiertos Tengo mucho miedo de que me hayan visto Pero siento que si me hubiera visto Bien hubiera despertado No despertó Así que es un buen comienzo La verdad ya no sé qué hacer No sé si quedan con ellos en la habitación Dios mío me siento muy invasora De su privacidad Creo que entraré a revisar Para ver si Kim si estaba realmente dormida Espero que si estás dormida Kim no despiertes Pero vamos a revisar nuevamente Adiós Adiós Creo que Juan estaba despertando Me voy Ya no quiero regresar aquí Adiós Adiós Creo que Juan me vio Aborto Misión Aborto Plevones Si les gustó este video Denle like Esperen Oh my god Sentí Sentí todas las nervias Espero que no salgan corriendo De repente por la puerta Pero si les gustó Plevones Este video Denle like Gracias por haberme acompañado Hasta aquí Nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Bye